¿Qué es el Fonoaudiología de la Universidad del Rosario? ¿Qué es el Fonoaudiología de la Universidad del Rosario? ¿Qué es el Fonoaudiología de la Universidad del Rosario? El programa de acompañamiento para todos, que mediante los gestores de éxito académico han brindado atención a 225 estudiantes de Fonoaudiología durante su periodo de acreditación. También existe Guiarte, un programa que mediante la figura de tutores pares ha brindado apoyo a aquellos estudiantes que requieren refuerzo académico y adaptación al ambiente universitario. Particularmente para las asignaturas del programa de Fonoaudiología se han asignado un total de 75 tutores pares entre 2020 y 2022. El programa de Fonoaudiología cuenta con un plan de acompañamiento a través de 200 mentores quienes orientan estudiantes de todos los semestres en toma de decisiones curriculares y brindan apoyo permanente para el éxito académico y el aprovechamiento de las posibilidades que la universidad nos ofrece. A partir de estos planes y estrategias se ha logrado que el programa de Fonoaudiología sea uno de los programas de la universidad que brinda mayor valor agregado a sus estudiantes según las medicinas realizadas por la Dirección de Evaluación, Permanencia y Éxito Estudiantil, DEP. Mediante el modelo pedagógico de Aprender a Aprender, la universidad y el programa buscan la autogestión y el control de las capacidades y conocimientos en los estudiantes. La flexibilidad curricular y la diversificación de las prácticas pedagógicas otorgan la libertad de explorar nuestros intereses y de desarrollar estrategias de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales. Por otra parte, la universidad cuenta con espacios, estrategias y recursos para fomentar el trabajo autónomo. Primero, tenemos UR Emotion, en donde desarrollamos competencias emocionales para la vida. Segundo, el Centro de Aprendizaje, Recursos e Investigación, CRAP, en donde contamos con servicios, recursos e infraestructura física y tecnológica que favorecen el desarrollo de la cultura y la autogestión. Y por último, tenemos las aulas virtuales, como la plataforma Mutis, que garantiza el desarrollo de competencias digitales. La transparencia y equidad son principios fundamentales en la Universidad del Rosario. El reglamento académico y las políticas institucionales se aplican con rigurosidad y se actualizan de manera regular para asegurar que se cumplen los estándares más altos de calidad educativa. La institución y el programa garantizan la participación y representación de la comunidad académica en la actualización de estas disposiciones normativas. Como mecanismo de difusión y conocimiento del reglamento y las políticas en la comunidad académica, la Universidad cuenta con recursos digitales como son el Régimen Innovativo Web UR y la Intranet UR Compliance, de fácil acceso y consulta. Adicionalmente, de manera periódica se comparten las actualizaciones de las normativas mediante el correo institucional y las actividades de inducción. La universidad busca favorecer la permanencia y el éxito académico de los estudiantes mediante beneficios como becas, apoyo de sostenimiento, descuentos e incentivos. Las becas se otorgan por excelencia académica, colegios alianza, grupos minoritarios, mérito académico, internacionalización, entre otros. Durante el tiempo de acreditación, 29 estudiantes de fonobiología han recibido becas y reducciones. Los estudiantes también han recibido incentivos económicos a través del programa de tutores pares. Por causa de la pandemia por COVID-19, se vieron afectadas las condiciones y recursos económicos de algunos estudiantes. Por esto, la universidad estableció de manera transitoria las becas Rector Mazustegui en el periodo 2022. A su vez, para garantizar la permanencia de los estudiantes durante la pandemia, la universidad generó estrategias transitorias de apoyo tipo económico, tecnológico y pedagógico, que favorecieron el proceso de formación mediante el acceso a clases por acceso remoto o en modalidad HyFlex. Nuestra experiencia en el programa de fonobiología de la Universidad del Rosario ha sido verdaderamente enriquecedora y gratificante. Nos sentimos honrados de formar parte de una comunidad comprometida con nuestra excelencia académica y nuestro crecimiento personal.